Buen día, el apartamento queda en Corales de Lili, que es el 404J. Tiene una sala comedor, con un ventanal con una muy buena vista y tiene un pequeño espacio para organizar aquí de pronto un televisor o un sofá. Cuenta con una cocina completamente integral. El espacio para nevera, lavadora, tendero de ropa, cocina integral con sus muebles, sus gabinetes. Tiene una habitación pequeña que cuenta con su mueble completo y un espacio para el televisor o para lo que quieran colocar. Tiene un baño auxiliar o un baño social completamente enchapado con su división en aluminio. Todas las puertas están en madera. Tiene la alcoba principal con clóset. Y con su baño también completamente enchapado y con sus divisiones en aluminio.